Todo se escribe con tinta Y muchas veces con sangre Muchas veces de inocentes Que acaban como fiambres Esa señora que está siempre presente Que vive en todos los tribunales Que juzga lo que es bueno y lo malvado Y siempre con los ojos vendados Es muy importante que viva Que sostenga firme su espada Porque si así no lo hiciera La vida no valdría ya nada Todo se escribe con tinta Y muchas veces con sangre Muchas veces de inocentes Que acaban como fiambres No nos lavemos las manos Pues somos seres humanos Aves negras no lo somos No alimentemos a los gusanos Tu señora justa e imparcial Reparte justicia sana y veraz Que pague el que sea culpable Sin distinción ni linaje Todo se escribe con tinta Y muchas veces con sangre Muchas veces de inocentes Que acaban como fiambres ¡Suscríbete al canal!